Muy buenas. Hola, ¿cómo estáis? Estamos de un relax absoluto. Estamos en una laguna paradisíaca que se llama Cocoliso, ¿no? Cocoliso no, Cocosolo. Cocosolo. Cocosolo es una playita. Eso te iba a decir. Es que tengo aquí un relax que no me acuerdo de los nombres. Y el hijo de Popeye se llama, porque también Cocoliso, yo creo. Sí, no me acuerdo cómo se llama el hijo de Popeye. Bueno, más allá de esto, que no es lo que estamos contando, que ya sabéis que estamos en Isla Grande, que está muy cerquita de Cartagena, pero vamos, es una isla. Álvaro verde, aguas cristalinas, lo que os imagináis. O sea, veis nuestra cara, ¿no? Lo veis, ¿no? Pues así estamos. A ver, a ver, a ver. Ahí se ve. Bueno, ya se ha parecido Sandra. Está por aquí. Es una pasada la tranquilidad absoluta. Llevamos ya, pues, el día de ayer entero, hoy todo el día entero. Y la verdad que es que estamos en plan snorkel, playa, pececitos, sol. Snorkel, playa, pececitos, sol. Sí, bueno, pero que no hemos explicado a dónde estamos yendo. Que estamos aquí en mitad de una laguna, pero hay que ver a dónde vamos a ir. Pero, John, que nos has llamado como a las vacas. Vamos, vamos, vamos. Ay, que nos meten. Y vamos a explicar a dónde íbamos. Uy, que viene por aquí Bongo, mira. Uy, el Bongo que nos salta por aquí. Mira, este es Bongo. Ahí se le ve. Que le gusta venirse de excursión también. Que le gusta venirse con nosotros. Antes se nos ha acompañado de compras, ahora se nos acompaña aquí con la canoa. John, ¿qué pasa? ¿qué tal? Hola, lo que pasa es que se me acaba el tiempo y tenemos que hacer el estudio. Claro, es que está atardeciendo. Oye, explícame, explícame tú a todo el mundo a dónde nos estás llevando a través de esta laguna. Estas son las tres lagunas contactadas con el mar y son muy visitadas y quiero que ustedes conozcan un poco de lo que tenemos acá con las lagunas y todo. Y vamos ahora a conocer otra que se llama Vigía, que es una laguna muy importante y para que ustedes conozcan también. Y luego a través de eso llegamos al pueblo. Llegamos al pueblo y ya vamos a conocer a las personas que tienen mucha experiencia de aquí a la isla para que ustedes se lleven un poco. Pues claro, pues nada, pues vamos a montar otra vez. Pues ahora a subirse. El problema que tenemos es que la canoa es de, digamos, de fila de a uno, lógicamente, la típica canoa. Y resulta que Bongo se quiere venir con nosotros, pero... Se ha metido en el agua. Sí, sí, se ha tirado nadando por nosotros. Y luego, claro, el problema es que a él no le gusta estarse quieto, igual que a Sandra. Entonces, entre Sandra y Bongo vamos a volcar, vamos a volcar seguro. A ver, yo me voy a montar ya, ¿vale? Tú primero, déjame montar a mí, pero que yo peso más. A ver, yo me voy a montar aquí adelante. A ver... Bongo, tú vas atrás, tú a él. Así. Me cuesta de patratis en mi sitio. Que, por cierto, aquí atrás justo lo que se ve es el mar, ¿vale? Ahora se ve a Sandra, pero es la entrada a Cocosolo, que es esta la primera laguna. Bongo, que va detrás de ti, ¿no? Ahí vamos. Hay que ir en equilibrio porque si no nos caemos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Llegar hasta aquí ya ha sido casi una aventura. Ahora todavía más... Bongo, no te muevas. Es que el problema es Bongo. ¡Ay! ¡Bongo, Bongo! ¿A dónde vas? No me chupes. A mí no me gusta que los perros me chupen. Bongo, tú y yo somos amigos, pero de respeto. Respeto. Yo te respeto, tú me respetas. Nos respetamos. ¡Ay! Nos respetamos de una forma un poco relativa. ¡Ay, que es muy cariñoso! Que sí, sí, es súper bueno. ¿El colombiano cariñoso? Es súper bueno, pero claro, yo qué sé. Yo qué sé. Bueno, en fin, que estamos atravesando las lagunas. Y además, creo que hay como... John, hay un pequeño túnel que atraviesa un banglar, ¿no? Que pasamos por debajo. Sí, que vamos a atravesar la segunda laguna. Después a las cinco minutos aquí. Toma ya. Muy bien. Vamos. Pues vamos para allá. Seguimos súper intrépidos. Súper intrépidos. Bueno, déjame te intrépida que va con las dos manos la canoa. Súper intrépidos. Pero bueno, todo esto, no os preocupéis que lo grabaremos y lo enseñaremos también en The Uscar y está al Mundo. De momento vamos a dejar porque como nos movamos un poco más, la vamos a acabar liando. ¡A vos! ¡Qué viva lo gratis!